de esta sección sindical. ¿Qué opinión le merece, profesor? Bueno, el que se movilizó hace unos días fue el que fue funcionario de la dirección básica de la Secretaría de Educación aquí en el Estado. Pues ya lo anduvo haciendo campaña, ¿no? Utilizando la presencia política que tiene como funcionario, pero ya fue destituido, ¿no? Es, consideramos que es parte del mismo grupo del charrismo sindical, son de los mismos grupos que han estado enquistados durante mucho tiempo en la sección 40, y bueno, han habido grupitos que se han estado organizando, pero que tienen el objetivo también de la cuestión del relevo seccional, y en esa enlámica están ellos, pues, pero no pertenecen al movimiento, nosotros estamos exigiendo un congreso de bases, un congreso realmente democrático. Entonces, lo que ellos están exigiendo es que destituyan al Comité Ejecutivo.